El Departamento de Educación Física El Departamento de Lengua Les deseamos Una feliz Navidad y próspero Año Nuevo ¡Felicidades! Parte del personal de limpieza de la Alonso Quesada Les queremos desear mucha salud y felicidad Muchas felicidades En esta Navidad y próspero Año Nuevo Feliz Navidad El Departamento de Filosofía de la Alonso Quesada Sandra Y María Este es Calmarx Y lo único que queremos es Ser dueñas de los medios De producción ¡Felices fiestas! El Departamento de Física y Clímica Les desea Feliz Navidad Y próximo Año Nuevo ¡Salud! El equipo de limpieza de la Alonso Quesada Les desea feliz presenta para todos Y nada que volvamos a vernos el año que viene ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!